Y precisamente sobre este tema tan complejo para el futuro de Girón, reflexiona nuestro columnista invitado, Jorge Gómez Pinilla. En los últimos cuatro años un tema que ha ocupado la atención de la ciudadanía gironesa tiene que ver con el relleno sanitario en la vereda Chocoa. Ha habido muchos intereses y muy poderosos intereses detrás de esta instalación del relleno sanitario. Bueno, nosotros, y cuando digo nosotros estamos hablando de un grupo de periodistas independientes, así como el Comité por la Dignidad de Girón, no al relleno sanitario, hemos centrado nuestros esfuerzos en evitar que a Girón o que Girón sea convertido en el basurero del área metropolitana. Una cosa que se logró fue que el juzgado 12 administrativo tomara una medida cautelar para evitar que continuaran las obras que estaba adelantando la empresa Entorno Verde. En este momento diríamos que la situación se haya estancada, pero no quiere decir que se haya ganado ninguna batalla porque todavía la CDMB, por ejemplo, y la empresa Entorno Verde están hablando de una emergencia sanitaria y que por lo tanto es obligatorio meter ahí el relleno sanitario. Nosotros seguimos en la tarea de hacer lo que esté a nuestro alcance para evitar que eso ocurra.